La directora del Museo Interactivo Papagayo, Eloisa Ocampo González, anunció que del 25 de julio al 5 de agosto iniciará el Club de Verano Científico Asombrosamente Papagayo, con una serie de actividades enfocadas en los niños en este periodo vacacional de verano. Detalló que los padres de familia podrán inscribir a sus hijos por día, semana o toda la duración del curso, el cual es de dos semanas y las dinámicas serán diferentes y en el que los pequeños experimentarán de forma dinámica el aprendizaje. Iniciamos de lunes a viernes nuestro curso de verano Asombrosamente Papagayo. El horario va a ser de nueve de la mañana a una y media, dos de la tarde, que vengan a buscar a los niños. Se requieren inscribir aquí en las instalaciones del museo. Va a durar dos semanas, claro, puede venir los niños, pueden venir, puede ser un día, una semana o las dos semanas completas. Tendremos una serie de actividades de toda índole, tanto juegos tradicionales, que ya contamos con ellos, como los talleres y experimentos. Hacemos un programa especialmente para el curso de verano, realmente. Hacemos el programa para los niños especial, un poco adicional totalmente a nuestras actividades cotidianas. La directora general del Museo Interactivo Papagayo agregó que los horarios del curso son de las nueve a la una treinta de la tarde, dirigido a niños de seis a doce años, los materiales para las actividades están incluidos. El pago de la inscripción se hace de forma directa en la taquilla del recinto. Los costos son 200 pesos por día, 800 pesos por semana y 1.500 pesos pagando en una sola exhibición las dos semanas de los cursos de verano. Si desean inscribir a sus hijos, pueden acudir a las instalaciones ubicadas en Prolongación de Paseo Usumacinta 2005, Ranchería Emiliano Zapata, en el municipio de Centro, o consultar información a través de las redes sociales oficiales como Museo Interactivo Papagayo Tabasco. Con información de Silvia Silva, Noticias TVT.